¡Gracias! Muchas gracias. Gracias. Se ves perfectamente bien que no estaba de humor para esto. Pero mi madre te lo pidió. Además, te ves guapísima. Gracias. ¿Y tú? ¿De qué vienes disfrazada? De tu mamá. Es una suerte que mis invitados jamás lean a Nota Roja. A ellos no les dice nada tu disfraz. No es un disfraz, señora. Es la ropa que utiliza la reina de la manada para sus orgías de sangre. Llévala a mi recámara. No voy a permitir que arruines la reunión. Voy a hacer algo peor, Alejandro. Voy a arruinarte la vida. ¿No comprendes, verdad? No podrías comprender una mente tan diabólica como la de tu madre. ¡Es eso, mi madre! No voy a permitir que la insultes frente a sus invitados. Ellos solo ven la apariencia. Solo ven a una mujer adinerada, fina, respetable. Pero en realidad... Todo eso y más es para mí. Aunque haya asesinado a tu padre, ella lo mató a Alejandro. Lo asesinó aquella mañana que tuve la desgracia de conocerte. ¿Recuerdas el frasco faltante en la oficina? Tu madre lo utilizó para poner el líquido en el jugo de naranja. ¿Comprendes el alcance de lo que estás diciendo? ¿Por qué crees que lo hago? Te dije claramente que iba a cambiarte la vida. Te dije que aprendí a dar dentelladas y también a huyar. Ahora estás convenciéndote, Alejandro. Ella es una asesina. Y el primero de la lista fue tu propio padre. ¿Cómo supiste eso? ¡Por Berta! A doña Catalina no le importa ni el joyero ni Gutiérrez. Lo que ella quiso evitar siempre fue que tu hermano y tú supieran lo de tu padre. El primero en darse cuenta fue Reinaldo Gutiérrez. Vuelve a revisar el disquete de la computadora. Y luego seguimos hablando. Reinaldo Gutiérrez